Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y hoy os traigo un nuevo capítulo de Corral Island Vamos a empezar, si no recuerdo mal lo dejamos que teníamos un festival por aquí que me ha saltado una notificación Y lo que tenemos que hacer, que lo último que hicimos la última vez, pues era que queríamos poner el tema de los animales Y lo vamos a ir a hacer, ¿vale? Pero antes que nada vamos a cosechar todo esto Tenemos que regar y nada, decir que este juego no está teniendo tanto apoyo en el canal Pero bueno, como es un juego que me está gustando mucho y lo quiero jugar, pues seguiré subiendo vídeos sobre él Lo que intentaré es hacerlo un poco más editado para que no se haga muy pesado, ¿vale? Lo que viene siendo el juego y poco más, ¿vale? Pero por lo demás yo creo que todo correcto, ¿vale? Entonces, dejar vuestro apoyo si queréis seguir viendo este jueguito Porque la verdad es que me molaría muchísimo ¿Esto por qué lo tengo aquí? Papelera de envío, no, yo quiero abrir el cofre Vale, el cofre es el que tiene mi regadera Y eso, decirme vosotros si queréis seguir viendo este jueguito o no Porque a lo mejor, si no lo queréis seguir viendo Si veo que no tiene el apoyo o cualquier cosa Ponérmelo vosotros por los comentarios Lo que vosotros veáis Y así haremos, ¿vale? Porque si no os mola, no os termina de convencer este juego Pues podemos sustituirlo por cualquier otro que tenga por ahí Que tengo varios nuevos y podemos empezar otro nuevo Y a lo mejor, pues, mola más Y yo este, pues, lo juego en privado O lo juego solo en Twitch Y el que le mole, pues, lo dejamos para Twitch Y se acabó, ¿vale? No hay problema Interactuar produce miel Sí, pero ¿has producido miel? Parece ser que no No lo sé Así que lo dicho Ponerme vosotros en los comentarios lo que os parece Yo creo que este juego está muy guay Merece muchísimo la pena Es un Star Diwali Con uno gráfico un poquito mejor Intentaré que los vídeos de YouTube Sean un poco más dinámicos, ¿sabéis? En plan, no hacerlo Que se vea todo Esta parte sí que se va a ver ahora Porque, claro, estoy explicando Y quiero que lo entendáis todo Pero editarlo un poquito Y así, pues, que no se os haga tan pesado a vosotros ¿Vale? Lo que lo veis desde YouTube No recuerdo si teníamos semillas o no Aquí hay algo que no hemos ofrecido Estas dos cosas, ¿verdad? Vale Pero no tenemos semillas de nada, ¿no? Que yo recuerde, creo que Semillas, semillas Nada de nada, ¿verdad? Vale, pues Podemos ir a comprar unas cuantas semillas Podemos ir a abrir el cofre este Y podemos también mirar el tema de los animales Vamos a mirar el tema de los animales Porque tengo intriga De ver lo que es Y teníamos esencia de cositas, ¿vale? Teníamos cositas por aquí Que lo vamos a transferir a este, ¿no? Sino en este Ahí lo tenemos Y lo dejamos por ahí ahora mismo, ¿vale? En el último episodio descubrimos ¿Cómo? ¿Seguro que quieres dar comienzo al festival de la siembra del árbol? No, espérate Anda, hoy tenemos festival Bueno, vale Pues entonces no vamos a poder hacer el tema de los animales Creo yo Voy a ver si me deja comprar semillas por lo menos Y por lo menos podemos Plantar Lo que podamos Vimos que las patatas daban bastante Así que podemos Espérate, hay un bicho, tú El finje de pino Vale Pues lo pillamos Y nos lo llevamos Está cerrado Abrir A las 12 Ah A las 12 Hostia Vale, pues vamos a hacer Yo espero que el evento no nos lleve mucho No creo, ¿no? Calendario ¿En qué día estamos? Estamos a 21 Que es el evento Después es el cumpleaños de Ben Y Al ya Y poco más Ya no hay muchos más eventos Este evento me lo perdí Porque no sabía muy bien dónde era Y Calendario Tablón de ciudad Salir Pero aquí me daba opción a otra cosa No, no me daba opción a otra cosa Así que lo que podemos hacer Es ir A la A la herrería A ver si nos abre Lo que viene siendo El cofre este, ¿vale? Vamos a abrirlo A ver si nos da algo interesante Y lo podemos donar O cualquier cosilla de esta Que el museo La verdad Es que está muy chulo Vamos a buscar la basura Que da cosita interesante Vale, vamos a entrar Parece ser que está abierta Vale Ah, pero no hay nadie Lo sentimos Estamos cerrados Pues entonces ¿Para qué dejar la puerta abierta? ¿Máquina? Vale, entonces vamos a ir Al evento directamente Porque creo que no vamos a poder Hacer mucho más Y Si después tenemos tiempo Pues vamos y compramos Lo que viene siendo Las semillas Y Hacemos otras cositas Si no, pues Gastamos la energía Lo que viene siendo La poca energía que tengamos ya Pues la dejamos Y la gastamos Dentro de Lo que viene siendo La granja Y la mejoramos Un poquito Vale Cogemos compost Que nos van a venir Muy bien Para los fertilizantes Y tiramos Son las ganas Que tengo de mirarlo Del tema de los animales Y no me están dejando En el último episodio No sé lo que pasó Que estaba cerrado Hoy tocaba Eventos Así que Venga Vamos a empezar Vamos a empezar El evento Nuestro primer evento En Corral Island La verdad Nunca he tenido Ningún evento Sin que Bueno He tenido algún evento De esto de De principio de juego Pero vaya Poco más Legends Recordamos que este Es como el alcalde Hola Legends Ven con nosotros Vamos a plantar Unos árboles ¿Sabes? El tesoro más valioso Que debemos conservar Es la propia naturaleza Ja 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 Vamos Venga vamos Bueno gente Uy Hay que irse O nos Vamos donde la mina ¿No? Vamos a ver Lo que nos cuenta Hoy aquí Si es donde la mina Está todo el mundo listo Parece que nos vamos A coger una barca Y nos vamos a ir ¿No? Vamos Si mira Que guapo Tío El juego la verdad Es que mola muchísimo Tiene una cantidad De contenido Enorme ¿Vale? La verdad Que no le estoy dando Tanta caña Porque no está teniendo Mucha repercusión Entonces pues Lo estoy haciendo Como más lentamente Para ver si Pudiese tener Un poco más de aceptación Porque me molaría Pues subir Tres vídeos A la semana de este Tres vídeos de Stardew Valley Y tres vídeos de Little Girl Por ejemplo Aquí está Te damos la bienvenida A la zona de sembrado De árboles ¿Vale? El gobernador Ha cedido La jurisdicción De Purwudz Starlet Town Y por esto Estamos celebrando Este evento Temporalmente Este año Vamos a reformar Por completo Purwudz ¿Vale? Será como otra zona Otra ciudad O otro pueblo No tengo ni idea Así que Vamos a hacerlo Y vamos a plantar Algunos árboles Vale Estamos plantando Arbolitos El juego Se ve Espectacular Vamos a subirle Un poco más De volumen Para vosotros Ahí lo tenéis Un poco más subido La verdad Star Evento principal Ah, sí Tengo ganas De ver El evento principal La verdad Limpiar todos Los escombros En esta área Para pasar A la siguiente etapa ¿Vale? Hasta un punto De 2x2 En todo el terreno Marcado Que encuentre Para pasar A la siguiente etapa ¿Vale? Encuentra Las áreas Labradas En el escenario Y plante Su retoño Asignado Vale Pues venga Vamos a Vamos a darle ¿No? Vamos a darle Yo que sé Aunque no pone Nada de competición ¿Sabéis? Así que Será la gracia Y se acabó ¿Sabéis? Ahora nos vemos Un poquito Un poquito Todo bonito Ahí Con toda la cinemática Se ve Toda la cinemática Como plantamos Todos los arbolitos Vale Eso es un Eso es un final Amigos Lo hicimos La primera área Se plantó ¿Vale? Fue mucho trabajo Pero nuestro esfuerzo Valdrán la pena El próximo año En esta área Pulgu Woods Se verá completamente Diferente Para empezar Se verá mucho más verde Que ahora Y estos árboles Habrán crecido Por completo Para entonces Jejeje No puedo esperar Para mirarlo Buen trabajo Para todos Ahí estamos Y ya está ¿No? J Festival Obtener recompensa Ay no Da un árbol El inventario Está lleno Pues haremos Un camino Camino de dos Y Y por aquí Vamos a plantarlo Vale Lo tengo ya pensado Espero que esto no Dos de cuatro Vale Y te pone Lo que lleva regado Y todo Vale Muy bien Muchas gracias Degar Por la información Si, si Lo he visto Que como crece En 10 días Y estamos en primavera Y es primavera Verano Pues me merece la pena La verdad Así que Yo estoy vendiendo Las cosas que Que ahora mismo Ya he donado Y eso Uy Que he donado Y eso Lo estoy vendiendo Tanto bichos Como cualquier cosa Que me encuentre Si lo he donado Y Lo he ofrecido Al museo Y todo eso Ya lo puedo Echar a A A vender ¿No? Y ganar pasta Porque en este juego Otra cosa no Pero pasta Tengo muy poca Tendría que ir A la carpintería ¿No? O aquí A Kenny Al rancho O a la carpintería Primero tendría que ir A la carpintería Pienso yo Vamos a mirar Al rancho O lo que hay Muy buenas Jack He oído que El alcalde Hace visitas A los negocios De la zona Para que Que tal Les va Y todo eso Vale Pero a mi no me han hecho Ninguna de sus visitas Ni una vez Hostias Pues este tendrá Tierra Yo que sé A ver ¿Tú que vendes? ¿Tienda animal? ¿Tienda? Vale Este vende Para Las cosas de los animales Que son baratas Después de todo Hostia 15.000 Un corce de cuatro patas Te ayuda a moverte Mucho más rápido Que Sobre dos piernas Vale Pero Creo que habéis pasado Poniendo esto Un poco caro ¿No? Cosechar todo Un día Vale Podemos comprar pollo Pero veo que aquí No podemos Conseguir el corral ¿Sabéis? Entonces Creo que vamos a tener que venir Aquí detrás Aquí hay alguien Que no conocemos Que es esta señora Zara Anda Veo que por fin Se ha mudado alguien A la granja Y Lo has hecho después Del vertido de petróleo Vaya vaya Me llamo Zara Nos vemos Espérate un segundo Zara Uy Un pacabicho Avispa Ostras Hola Suki ¿Has visto el edificio De Pufferfish? Lo veo cada vez Que llevo A Valentina Al colegio Muy bien Esto es Sí Esto es la carpintería Vamos a ver Lo que nos cuentan hoy Carpintería Mejorar casa Mejorar casa Que nos decía Vale Nos cobran 5.000 Y nos pide Todo ese material Y Viene con cocina Proporciona mejora Moderada Tanto en el espacio Interior Como en el exterior O sea Que también Se modifica Por fuera Y vale 5.000 Tienda Carpintería ¿Qué quiere decir? Vale Diagrama de corral Nivel 1 2.000 Nada más Vale Pero hay que traer Todo este material 10 de fibra 5 lingotes 50 piedras 100 madera Vale Y vale 2.000 Pues venga Y podemos comprar Dos pollos ¿Sabéis? Tienda Tienda que vendes Ah bueno Vale Acuario Acuario pequeño Calendario Madera Y piedra Va Me vale Carpintería Pues Mira todo lo que tenemos Ni más ni menos Que todo esto Eh Se puede mover Si Vale Entonces Sin problemas Bueno No hay muchas Cosas Hostia La cuadra Es cara La cuadra Y el caballo Es caro Son un 30.000 Lo que hay que ahorrar Diagrama de establo Vale Pues Veamos esto Ah Te lo dan No sé Soy nuevo A ver Ahora que Que hago con esto Esto Supongo yo Que lo enchufaré En algún lado ¿No? Esto lo puedo recoger Sí Vale Voy a ir al museo Porque es donde Lo tengo que donar La avispa Y voy a ver Si está La 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 herrería abierta Y puedo Vale Esto lo puedo donar Y esto supongo Que lo tendré donado ¿Vale? Pues entonces Nos vamos Me encanta este museo ¿Qué cosa es verde? A ver Cuando has dicho Que son como los gusanitos De Star de Bally Vale ¿Con qué le tengo que dar? Con la azada ¿Verdad? Con la azada ¿Verdad? Vale Pues ya lo sé Ya lo sé Es que no llevo la azada encima Pero me la voy a poner encima Para saberlo Azada Perfecto Ostras El museo es espectacular Me encanta como lo han hecho gráficamente Mira toda esta basura Me viene muy bien Y me gusta como Que se ordena automáticamente Está súper chulo La verdad Me mola Me mola mucho el museo Que han hecho en este juego Así que Está súper bien Y encima Que se vea tu recompensa Como en un pase de batalla No sé Es que Está muy bien Tiene un pupurrí de cosas ahí Que queda muy bien Y está muy chula Hostia Tengo que comprar la gallina Tú Tiende a procesar Geodas o café Ponemos esto ahí Basura Vale ¿Tú qué vendes? Tú venderás Pues espadas Que ya las tengo Y poco más ¿No? Mena de oro Que no me interesa Vale Pues tengo que ir a comprar Los pollos Que sin pollo El corral No hacemos nada Cuando ponga el corral Se construye instantáneo O tarda Varios días O lo que sea ¿Cómo va? Yo me estoy perdiendo Por aquí De una manera increíble Vale Ahora estoy aquí arriba Voy a mirar la basura ¿Un huevo? Ah no Una salida Creí que era un huevo Tío Esto me lo puedo recoger El tulipán Vale Pues entonces ya sé Que todo eso Hay que darle con la azada Tú Vale Estamos en la carpintería Así es como te vas aprendiendo El mapa Sin mirar tanto el mapa Y descubriéndolo así Poco a poco Pues Te lo irás aprendiendo El rancho está por aquí No tiran Lo dicho ¿El corral tarda o no tarda? ¿Es para comprar los animales O no comprarlo? Deckard Por favor Si estás por aquí Porque puedo comprar Dos gallinas O con una está bien Porque puedo No recuerdo Me va a decir No tienes espacio En tu granja Vale Digo yo Si no he puesto el rancho Es raro que me vaya a dejar Comprar un pollo No me deja comprarlo Así que Voy a poner el rancho Ahí Pues ahí Vale Comprobar edificio Se está construyendo el corral Vale Nosotros no tenemos nada que hacer O sea Vale Todavía no podemos comprar los pollos Porque Claro Si no está construido el corral Te va a decir que no puede Poner los pollos en ningún lado ¿Sabes? Entonces Habrá que esperar Lo que habría que comprar Es un silo A lo mejor ¿No? Lo siguiente que habría que construir Así que Vale Pues me lo apunto Y lo próximo Va a ser el silo Así que Lo vamos a ir haciendo Un poquito a poco Vale Esto lo donamos Esto lo donamos Y como me mola Venir aquí Y ver después Los peces por aquí Está súper bien Bien hecho Me gusta muchísimo Mira como ponen los objetos Todo 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 Mira los peces ahí Me gusta mucho físicamente Visualmente El juego Me gusta mucho Y cuando esté todo donado Espero que todo esto Como que se arregle ¿Sabes? Solo empleados Parece que no puedes entrar aquí O que nos ponga a nosotros de empleados Y podamos ordenar todo eso No sé Tiene que estar muy curioso Me gusta pasear Por sendero del jardín En la mañana de primavera Está cerca de aquí ¿Has estado allí? Es un sitio precioso No sé si he estado Pero Ya nos llegaremos Ahí todos los bichos Cuando tengamos todos los bichos Se tiene que ver De guay Cuando esté completo esto También te digo Tiene que ser complicado Completarlo Vale ¿Qué hacemos? ¿Buceo o mina? Vamos a hacer buceo No sé Tengo ganas de bucear Y ver A ver si puedo completar Ya lo que me quedaba A ver Vamos a ver las misiones Vamos a ponerlo Un poquito Productos locales Bueno Verduras de calidad de bronce Se están vendiendo Frutas de calidad de bronce Fruta Fruta Los plátanos Lo único que voy a poder vender Ahora mismo Claro En el mar Pura sitio Nos falta uno nada más Vamos a completar eso Libera al gigante de tierra Tenemos que bajarlo de la mina Y estamos donando Lo que viene siendo El museo Vale O sea Tenemos Las misiones que tenemos Las estamos haciendo ahora mismo ¿Vale? Estamos en ello Lo que pasa es que no las podemos Completar todo Del mismo tiempo Vamos a intentar bucear Y una vez que A ver si encontramos Los que nos falta Del buceo Y si lo encontramos Pues Lo que podemos ser Es ir a la mina E intentar bajar Más pisos Que no sé cuántos pisos Tendrá eso de la tierra Ir a ver al bicho ese ¿Vale? Vale Nos quedamos por aquí Así que Lo que seguimos es Limpiando Y haciendo Vale Tenemos que Farmear Lo que viene siendo Las algas Aquí no se puede pegar Sprint ¿No? No Parece ser que no Aquí se podría Casturar Esto Sí Vale Ok Quitamos esta basura De aquí Hombre Pienso que eso Debe de estar Pues más Voy a cosechar esto Navaja Ah vale Esto es un Pescado Es un pez Vale Quitamos esto Y vamos a limpiar Por aquí Que se supone Que cuanto más basura Más probabilidad De ahí De que salga La cosa esa Vale Limpiamos Toda esta parte De aquí Ahí hay otra estrella De mar Que la vamos a capturar No sé si habrá combates Debajo del agua Estaría chulo En plan Que te pudiese venir Un tiburón Tenerte que pelear Con el tiburón Seguramente Que sea más avanzado O no sé A lo mejor Me estoy inventando Una cosa Creo que Estaría muy chulo La verdad Que hubiese cositas Debajo del agua Aparte de Limpiar Y de Buscar cosas Y de farmear Porque hubiese acción ¿Sabes? Dentro del agua Mira Hemos encontrado Lo que nos quedaba Lo activamos Y vamos a ver Lo que pasa ¿Vale? Porque ahora Va a saltar cinemática O saltará algo Porque es el último Almeja de vapor Voy a llevar esto Vale Y creo que no han abierto Más ese espacio Por aquí ¿No? Vamos a ver Visita al link En el laboratorio Vale Pues nos podemos ir Y ya lo ve Vamos a ir Y visitamos al link Y vemos a ver Lo que pasa ¿Vale? Vamos a entrar La primera cinemática Y a ver lo que nos cuenta Vamos a quitar el ratón De ahí Anda legend Te doy la bienvenida Al laboratorio Te estaba esperando Y eso Le he contado algo Que le ha parecido Muy gracioso Por supuesto Yo ya sé Todo lo que ha pasado Mientras buceaba Has podido activar El orbe solar Lo he visto todo Desde el punto de vista De Kible ¿Kible? Ah vale El robocito Me alegro De que el mar Por fin haya encontrado Alguien digno Y lo que es más importante Te debo una explicación A ver lo que nos cuenta Sígueme a mi guarida Secreta Y allí te explicaré Todo Guarida secreta Pero bueno Yo creo que esta gente Es que lucha contra Pufferfish Pienso No Pienso no Seguro ¿Vale? Porque Pufferfish Es el que contamina Lo que viene siendo Todo el mar Y pues esta gente Pues está en contra de ello Y lo que quiere Es salvar el mar Y bueno Nosotros pues estamos Ayudándolos a ello Seguramente que haya un camino Ayudando a Pufferfish Y a lo mejor No sé No sé si es como Star Valley o no ¿Vale? O solo tienes este camino Y tienes que ayudar A la gente buena Y se acabó A ver ¿Por dónde empiezo? Bueno Hace mucho mucho tiempo Planteé supercaracoles Como este que tenemos aquí Por toda la isla coral ¿Dónde hay un supercaracol? Fueron creados específicamente Para sobrevivir En torno a hostiles Y el aumento De la temperatura del océano En esta habitación También tenemos Tecnología Seed Ancestral Con la que podemos limpiar Esas raíces manchadas De petróleo Y curar los corales Enfermo Vamos a ver La tecnología que es Vamos a ver Un poquito de agua Lo que has visto Ahí abajo A ver como te lo digo Cuéntame Básicamente Cogemos una parte De todo lo que hace Que un supercaracol Este es sano Y lo compartimos Con los corales Enfermos Para que puedan mejorar Al combinar La ciencia humana Un poco de magia Y la tecnología Ancestral El océano Se recuperará Vale Me interesa Sé que cuesta Asimilarlo Y seguro Que tiene muchas preguntas Pero es todo Cuanto te puedo contar El resto Tienes que descubrirlo Tú Como te prometí Te traje El traje de buceo Es tuyo Ah vale Que no lo tenía que dar ¿No? Una cosa Antes de que te vayas Dime Quiero que sepas Que aunque has demostrado Estar a la altura Hay más gente A la que podrías considerar Dígena No sé si me estoy expresando bien Lo que quiero decir Es que te estás esforzando Al hacer esto No hay nada peor Que un destino Del que no puedes escapar Gracias por venir No me ha quedado muy claro Lo que me ha querido decir No sé lo que se insinúa Pero vale Puras sitios de coral 5 de 20 El más está lleno Más eh Tengo ganas de jugar La verdad Vamos a darle un dedito más Tenemos fertilizante nivel 2 Hemos subido de nivel también Hemos subido de nivel el buceo Máquina de reciclaje No los artículos de artesanía Pero si ya tenemos Una máquina de reciclaje ¿No? ¿Otra? No lo sé Vale Pues a ver Todo esto Se vende muy bien La verdad Se ha vendido muy bien Los rábanos Oye Oye con los rábanos Los rábanos Poquita broma No sé cuánto tarda en crecer un rábanos Pero están ahí Con las patatas Porque un rábanos de A ver Este es bronce Son 124 Este es 140 Son unas Menos de 20 Unas 16 Pues si le quitas 16 Quítale 20 A lo mejor O 24 Sigue valiendo más Que una patata Mucho más Que una patata Lo que no sé Es cuánto tarda Además Entonces Ya ahí en el tiempo Puede ser que Varíe un poquito Y por eso pues Ahora estoy acostumbrado A darle a la i Y le estoy dando a la i Vale Esto Esto que hace Obtención de recursos Máquinas de reciclaje Piedra Pum La tenemos hecha Sin pensarlo Tú Y esto es que me hace falta Madera Vale Vamos a seleccionar Lo que es la maestría La maestría tenemos de aquí Un punto Alga doble Probabilidad de recolectar Doble de alga Posibilidad de De clavasura Suerte Recursos raros Encuentra tesora Aumenta la probabilidad De encontrar Artefactos 100% De aumento Un 100% Artefactos Podríamos poner ese Oportunidad de forrajear Objetos dobles Aumento del precio De venta De todos los artefactos Y probabilidad De recibir El doble de artefactos Vamos a poner este Porque es el mayor Porcentaje Que nos da Ahora mismo Es que creo que Si no No nos sale Artefactos ¿Sabes? Entonces me viene bien ¿Y esta máquina No es igual que esa? Convierte todo Sí Son las mismas Perfecto Era la misma Para nuestro Para nuestro corazón Legend ¿Cómo estás corazón? Tengo entendido Que la coral Está preciosa En esta época del año El abuelo Ashley Y yo Te echamos mucho de menos Postdata Aquí tienes algo de dinero No es mucho Pero espero que Te resulte útil Pues sí La verdad es que sí Reclamar Regalo y hecho Wow Tenemos Tenemos un dinerete Bueno, ¿eh? Tenemos 4.000 De dinerete ya Vale Y como las cañas de azúcar Siempre que estás recogiendo Pues mira Acabéis que regar Un poquito menos Así que Bien Esto no se puede cosechar Todavía Esto todavía tampoco Y los pepinillos No sé si A los pepinos No sé si le van a dar tiempo A salir otra vez Pero bueno Si no les sale Pues nada No pasa nada ¿Esto hay que ofrecerlo o algo? No No hay que ofrecer nada de esto Bueno Vamos a guardar Porque seguramente Es que sí Que haya que Que ofrecerlo Y después no nos queremos Arrepentir ¿Vale? Tenemos Tenemos namos Tenemos de todo ¿No? Tenemos de esto Tenemos 5 De esto tenemos otras 5 De patatas De todo ¿Verdad? Vale Pues Vendemos esto Lo guay Es que no es como Stardew Que si vendes una cosa Y después vendes otra Ya se ha perdido lo anterior Aquí lo puedes Volver a recoger Hasta última hora del día Así que Guay Chapo La verdad Bien hecho No es un sistema Muy difícil de hacer Y merece mucho la pena Por si te confunden En algún momento En vender algo Pues mira Siempre puedes Arrepentirte Y recogerlo otra vez Vale Vamos a ver Si se termina ya De De criar Todo esto Y ya una vez Que se termine de criar Vamos a mirar Lo del corral A ver si está hecho ya Y pasaremos de temporada La verdad es que se ha hecho Una primavera Un poquito Larga Pero ya Oh Vale Le tiramos por aquí Esto Y ya está Vamos a ver El corralillo Como va Eh Tenemos corral Corral Vale Ok Ok Vale Esto que he hecho Vale Un segundo Quiero mirar Esto será para poner el heno ¿No? No tienes heno Almacenado en un silo O un molino Interactuar Corral Vale Y te dicen los animales Que hay Esto no sé muy bien Para qué es Y esto es decoración La decoración Granja Granja A ver La puestecita Será esta ¿No? Hay que llamarlos O saldrán Voy a comprar los pollos Vamos a comprar los polluelos Y lo que necesito Es saber A ver lo que me va a hacer falta Para el silo Bueno Lo miramos Y ahora ya Venimos Y lo cogemos ¿Vale? Vale Primero Antes que nada Vamos a comprar los dos polluelos Que nos vayan dando dinero No sé Si los huevos Se venderán bien o no Pero Yo os quiero ya animales ¿Vale? No vayamos a tardar mucho más Eh Seleccionar Sí Creo que Esto Sí Gallina Vamos a llamarla La primera gallina Se tiene que llamar No sé cómo llamarla La verdad No hay nombre aleatorio No hay nada La compro Ya está No pasa nada Decidme en los comentarios Cómo queréis que se llame la gallina No sé si se podrán cambiar Vale Hay cuatro espacios Así que Con dos Tenemos más que suficiente Ahora mismo Eh Vale Tenemos Tres mil Ahora Vamos a mirar Lo del silo Para que los animales Puedan tener la comida Eh Yo creo que Mientras le puedo poner yo La comida Sin problema La verdad Más semillas de estas Más semillas Tengo un montón de semillas También te digo A ver Vamos por aquí Ya me voy conociendo Un poquito más el mapa Voy Carpintería Tienda Editar los edificios De la granja Carpintería El silo Cuánto costaba 100 de chatarra 300 Y lingote De plata Wow Pues nos vamos a ir a la mina Eh Vamos a ir avanzando Rápidamente esto Porque Oh mira Tenemos bajada Vamos a mirar A ver si hay algún material Aquí interesante Y a ver si nos empieza A tocar plata A lo mejor En esta mina Puede tocar plata También ¿No? Solo que yo todavía No he bajado Lo que viene siendo suficiente Eh Vale Pues nos vamos a tirar Por aquí La verdad Porque Recordad que En el último De estos Ya nos cambiaron Los bichos También Au Así que Bueno Ya si hay un cambio De bichos Au Ahora estoy un poco Tonto Ok Pues eso Vamos a intentar Conseguir Bajar mucho ¿Vale? Mira Aquí tenemos Al menos Cinco pisos más Habrá que bajar Creo que sea Hostia Me estoy liando Hostia ¿Y eso? Ah vale Esto por aquí Esto por aquí Vamos a despertar Este de la siesta Y lo matamos Vale A ver Alguno más Que quiera pelear Por aquí Tú Esto me gusta más Que los slimes Los slimes Son los que Más chetados me parecen Estos no hacen nada Ah pues si Se hacen Muerden Ya lo he descubierto Lo que hacen Y esto se supone Que me iba a dar Carbón Por lo que parecía Pero no me ha dado nada Y estos son los mismos Pero mejorados ¿No? Supongo Bueno mejorados No lo sé Frammento Maldito Aquí se podrá pescar Supongo ¿No? Mira Tenemos la bajada Por aquí Nos vamos Eh Vale ¿Este nivel Que es así De chiquitito? Ah no Pensaba que iba a ser Un nivel chiquitito De estos Digo Mira No viene muy bien Ese se despertará Picando yo No Pero se despierta Con mi presencia Vale Lo matamos Picamos por aquí Oh le pega un crítico ¿No? Otro crítico Pero bueno Estamos de suerte De hoy Vale Algo más Por aquí Yo primero Miro a ver si hay Minerales Y esas cosillas Y una vez que Veo que no hay nada Pues ya pico Porque picar Por picar Pues tampoco está bien ¿Sabes? Estas cajas Ya lo dije Otra vez Que deberían de dar algo ¿Vale? Después de romperlas Pues Ya que ha venido Hasta aquí Pues una mini recompensa No solo piedra Tenemos para saltar Ah Que retrocede Perfecto Hostia Este no ha retrocedido Este me ha dado una leche Que no quiero otra Eh Vamos allá Qué guapo Cuando lleguemos No sé si habrá voces Ojalá Este juego Le pegaría Voces ¿Verdad? Que tuvieran voces Así chulos Por el sistema De combate Que tiene La verdad Vale Mira la primera Y nos vamos Vamos a llegar A nivel 30 ¿Qué nos ha dado? ¡Jamu! ¿Qué hace el jamu? A ver Vamos Una bebida medicinal Tradicional Huele fuerte Sabe aún más fuerte Vale Esto es lo único Que nos va a hacer Es mejorar Eh Aumentar lo que viene siendo La energía Recuperarla entera Y la salud Más que nada Es la energía ¿Vale? Estos cofres Bueno Ese Debería haber dado algo ¿No? Ya que estabais En plan secreto Creo que si nos dan Plata Eh Sí Plata Hierro Vaya No creo que sea plata Sino Hierro Tenemos cobre Este es durillo Este bicho es duro Que pasa que es Son muy predecibles De atacar Estos dos Los slimes Eran como Muy aleatorios Te atacaban Y no te lo esperabas Daba igual Vale Por lo que veo Sigue habiendo Solo cobre Así que Lo que quiero es Conseguir un poco De De hierro La verdad A ver si podemos Pasar Al hierro O por lo menos Verlo ¿Sabéis? Para ya tenerlo Un poco así Localizado ¿Qué hora es? Son las 7 Recordad que tenemos Un teleport Aquí al lado De la mina Así que No tenemos Prisa Joder Esos bichos Que a ver Que me Me pegan Me van a dar Buah Que doble crítico ¿No? Ah que esto Es otro bicho Perfecto No me ha dejado Moverme Mineral doble Y rompemos Y rompemos Las barritas Estas Como se hacían No me acuerdo A ver Fabricación Un segundo Los de estos Como lo hacíamos Semilla Azucarado Aquí Sabe Cualquier semilla De árbol O sea Podemos hacer Lo guay Es que No hace falta Tenerlo En el inventario Entonces Las puede hacer Y ya está Vale Vamos a comer Unas cuantas ¿No? Pues son las ocho Todavía Vamos a comernos Otra más Vale No Consumir No Esto Bajamos Hombre Si ya bajamos Diez niveles Hoy Cuidado Ah Ha fallado El último golpe Tonto Vale ¿Qué nivel vamos? Treinta y tres Hay que bajar Dos más Por aquí No hay nada Vamos a mirar Más para allá A ver si nos toca La bajada Vale Seguimos echando Un vistazo Por allí Por aquí No ha tocado Nada Y por allí Hay más Si pero solo veo Bichos ¿No? Antorcha Se puede encender La antorcha Bueno No nos vamos a pelear Vamos a bajar Que no vamos Muy sobrados de tiempo Vamos a morir Todos De aquí Venga Son las once Hay que encontrar La bajada ¿Vale? Y no quiero gastar Más Más Cositas de comida Vale Lo tenemos Vamos a bajar A ver si hay algo Diferente No creo que en el nivel 35 se acabe Hostia Ahí directamente Para saltar Este nivel Es un poco raro ¿No? ¿Qué nivel estamos? 36 Pero ¿Se ha guardado? Sí, ¿no? Se ha guardado ¿Verdad? No sé si Es que estamos Llegando a lo que Viene siendo El final De Ostras Ostras El personaje Cuando pega Es muy lento ¿Vale? Eh No soy yo Es el personaje Venga Pégame Que me da igual Lo que me quiero Lleva esto Y me voy Mira que suerte No vamos Las 12 y 20 No sé si No recuerdo Si era a la 1 O a las 2 Espero que a las 2 Un segundo Que yo tiro Tiro, tiro, tiro Que tiro, que tiro Que tiro Cieno pringoso Ala de murciélago No Porque parece importante Mariposa El jamu No puedo tirarlo Porque yo creo Que es importante También El compost O 3 de madera ¿No? 3 de madera No creo que nos Vaya a cambiar La vida La verdad ¿Le he dado A la zona de buceo? Le he dado A la zona de buceo Ya me temía Yo que Algo raro Había tocado Eh Rápidamente Ostras Espérate Esto no habrá Que Ya está donado Esto no Eh Eso no No está ofrecido O sea Esto hay que llevarlo Vale Pues Eso lo tengo que guardar Claramente La mariposa La vamos a vender Esto no lo podemos vender Porque es importante Y esto supongo que también Vasavi Esto lo vamos a vender El cieno pringoso No se puede vender Y nos vamos a dormir Y lo vamos a dejar Por aquí Lo que viene siendo El episodio De Corral Island ¿Vale? Eh No sé que episodio es Porque Como no lo he mirado Lo Lo anterior Entonces no sé No sé que episodio es Pero bueno Hemos avanzado bastante Creo que hemos Hecho Bastantes cosas Y Ya tenemos Bastante dinero Eh Vamos a terminar Lo que viene siendo La temporada Ya mismo A lo mejor La termino Fuera de cámara Porque no creo Que sea Muy interesante Ya sabéis Que como quiero Ya ponen huevo Voy a mirarlo nada más Ah que ya ponen huevo Tú Claro Y si tienen abierto Fuera No van a comer Dentro ¿No? Hostia Que se acaricia Igual Y todo Tú Que guay Tienes que venir Y sacarlas Tú Pues muy chulo La verdad Me gusta Están ahí Y los huevos Que tal Un huevo Y dos huevos ¿No? Ofrecidos Vale Hay que llevarlos Para claro Y nada Pues eso Pues que me ha gustado muchísimo Estamos avanzando Poquito a poco Y eso Les quiero meter más caña A lo mejor Algunas cositas Sí que las hago Fuera de cámara Para que Así no No sea todo Dentro de cámara Y que veáis un avance Mayor Bueno Fuera de cámaras Quiero decir En stream ¿Vale? En Twitch Por si queréis ver Lo que viene siendo El episodio En Twitch Pues lo podéis ver Por allí ¿Vale? O sea Que cada vez que vaya a jugar Estaré en directo Si os queréis enterar Y todo eso Y lo estáis viendo en Youtube Pues Deja un like Deja un comentario Y también abajo en la descripción Está toda la información Sobre mis redes sociales Tanto Discord Como Twitter Que lo voy publicando Cuando hago directos Y esas cosillas ¿Vale? Allí tendréis En Youtube Habréis visto el episodio Recortado Así que si lo queréis ver Al completo Y sin ningún corte Pues Ya sabéis Donde tenéis que ir Y también Pues Si queréis interactuar Conmigo Y todo eso Pues si lo queréis ver En directo Allí ¿Vale? Así que lo dicho Muchísimas Muchísimas gracias Si dejáis el like O suscribís Si no estáis suscritos Y todo eso De verdad Que a vosotros Nos cuesta nada Y es totalmente gratuito Y a mí Pues me ayuda muchísimo A seguir Y nada más Que nos vemos En el próximo Vídeo Barra directo Chao 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 Chao